Hola mi querida gente de Youtube, hoy les presentamos Animation vs Minecraft Original Loquendo Esa serie en la que Alan hace animaciones de palos que son amigos Que yo no subía vídeos de ellos y aquí les traigo esta parodia Animation vs Minecraft Original Loquendo Especial 20.000 suscriptores La 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 que linda la vida xd Los pajaritos cantan y las flores dejan ese perfume riquísimo Espera que acabo de pisar Que rayos es esto Al parecer no hace daño Que son estas cosas tal vez puedo ponerlas aquí Wow puedo quitarlo Ahora quiero intentar con este bloque Y ahora lo quitamos Esta cosa es re piola y re copada Y ahora voy a hacer mi iglesia como la del hombre araña Voy a hacerla con piedras, madera y ladrillos Unas escaleritas, una cama, la mesita para la biblia Una rosa del jardín del edén y un cuadri Hola verde Hola naranja Estas haciendo una iglesia y todo lo hiciste con esa cosa Si, mira esto Mira Pongo un bloque de piedra y rompo esto en nombre de Jesús Wow, eso esta re piola Aquí tienes Y esto que es? Ponlo en esa pared Esta re piola y también voy a poner este Esta re copado y re piola me lo llevo Ni vos que me afanas eso Y yo como rayos voy a romper esto Tengo una idea Si tengo fe Lo voy a romper Pero porque no se rompe? Rompete en nombre de Jesús Ah, 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 ah Wow, logré romperlo Rompete en nombre de Jesús Se me jodieron los brazos Se me puso esta cosa de vuelta Tal vez pueda romperlo con esto Pero porque no se rompe? Que rayos es esto? Rompete en nombre de Jesús Espera, tal vez pueda armar un pico para romperlo Vamos a ver, estos palos abajo y la madera arriba Listo, ya tengo mi pico Rompete en nombre de Jesús Esta cosa es re piola y re copada Naranja, mire a ver lo que acabo de hacer Espero que me devuelvas esa cosa Wow, es re copado y re piola Además que es más copado que mi iglesia Buen trabajo Te felicito Muchas gracias Esta cosa nos será muy útil para la iglesia Y muchas gracias por prestármelo Tomaré eso, gracias Oye, que estas haciendo azul? Estoy haciendo un cultivo para la iglesia Buen trabajo Con esto voy a llegar a la luna xd Pongo un árbol sobre otro árbol xd Gracias Donde se fue? Les voy a contar un versículo de la biblia Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Que copado Que piola Cuenta nosotros, amarillo Miren esto Wow, eso esta re piola Pero que es todo esto? Como hicieron todo esto? Y en donde están todos? Miren esto Gozo Templanza y bondad Que están haciendo? Hola rojo Hola chicos Que es esto amarillo? Hola rojo Hola amarillo Y como hicieron todas estas cosas? Lo hicimos con este cubo que nos encontramos Eso es un cubito maincra Cubito maincra Cubito maincra Dame el cubito maincra Que tienes rojo? Ah 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 Dame eso Pero porque le pegaste a amarillo? Te tengo cubito maincra Puedo elegir lo que quiera Maincra Que es lo que te pasa rojo? Déjame solo Ah 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 Pero que haces? Sácame de aquí rojo Ah 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 Comanse esto Corra Adios cristianos Que es lo que le pasaba a rojo Y como voy a salir de aquí? No se saldrá con la suya Yo voy a ir a atraparlo Y voy a averiguar que le está pasando Sácame de aquí primero Lo siento amigo Ahí voy Como te libero? No se preocupen Rompete en nombre de Jesús Que copado Azul Consígueme piedra Esta cosa es re piola y re copada Ya casi termino Aquí tienes amarillo Ve y consígueme hierro Si señor Está lloviendo plata xd Yo los agarro por ti Pásamelos Aquí tienes verde Ve y consígueme los diamantes de arriba Esta cosa no pica nada Mira como se hace Azul Ese pica y este no Diamantes Que piola ¿A donde fueron? Naranja Damelos Lo tengo Verde Aquí tienes la coraza de la justicia Y unos pantalones de la armadura del espíritu Unos calzados del evangelio Y el casco de la salvación Que piola Ahora ve a buscar más diamantes Si señor Ah Mira Te traje muchos diamantes Oh my god Bueno ahora tengo mucho trabajo que hacer Manos a la obra Pantalones Corazas de justicia Calzados del evangelio Y unos cascos de la salvación Mira te traje algunos materiales que me encontré Manos a la obra Necesitaremos arcos y flechas Aquí tienen las flechas La coraza me queda re piola Necesitamos picos Te traje esto Estos picos son re piolas Miren estas flechas Las espadas del espíritu son épicas Listo amigos Vamos a ir a buscar a rojo A por rojo Aquí es chicos Están listos Perfecto Síganme Estás rodeado rojo Esperen ¿En dónde está? ¿Alguien lo ve? Yo no lo veo Yo tampoco Debe estar por aquí Ah Cuidado Ah Nadie lastima a mi amigo Ayuden a azul Cuidado Son muchos Vamos a vencerlos en nombre de Jesús Toma esto Muere en nombre de Jesús Toma esto Toma eso en nombre de Jesús Toma esto Muere en nombre de Jesús Nadie se mete con mi iglesia Hay más Hay más Allá hay uno Sigamos subiendo Allá hay uno Vienen de esa carpeta Síganme Aquí estás tú Muere en nombre de Jesús Toma esto Vienen de aquí Vienen de aquí Muere en nombre de Jesús Simplemente lo rompo y listo ¿Qué ha pasado? Qué piola Qué copado Tenemos que buscar a rojo Aaaaa 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 ¿Quién nos dispara? Son esqueletos Aaaaa Aaaaa Pongan algo Ahora pongo un muro de tierra Qué alivio Pero qué bueno que tenías tierra Viva la tierra Buen trabajo Tengo una idea Pongo esto Le pongo un botón Y lo lleno con flechas Y mueran en nombre de Jesús Qué piola Quítense las que tienen pegadas Aquí tienes Tomen esto esqueletos Muy bien Sigue así a full Aquí hay más flechas Prepárense para comerse esto Toma Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos Son unos capos ¿Y tú quién eres? Creo que es un creeper Y va a explotar Corra Aaaaa 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 Pero qué quilombo ¿Están bien chicos? Creo que estoy bien Voy a llevarme esto para una emergencia Buena idea azul Gracias Cuidado Es un creeper No explotarás de nuevo Muere en nombre de Jesús Pero qué rayos Eso se podía romper Vamos a ver qué le pasó a la pared Por aquí se puede pasar No se puede por el árbol Tengo una idea Permiso ¿Qué haces amarillo? Abriendo una puerta Apuesto que ahí está rojo Vamos a buscarlo Vamos, vamos Espero que no sea muy profundo Ya casi llegamos Ya llegamos Parece ser una cueva ¿Otra vez esas cosas? Muere en nombre de Jesús Toma esto Toma eso en nombre de Jesús Cuidado Buen trabajo Sabía que traer esto era una buena idea Vengan, acerquense Comanse estas manzanas Miren como me curo los corazones Que piola Wow Eso es recopado Ahora sí A por rojo Sabía que vendrían Cristianos ¿Eres tú, rojo? Naranja Ese no es rojo Yo no soy rojo Yo soy el más pro de Mainkra Mainkra Voy a hablar con él No me sigan Rojo Solo vine a hablar Podemos arreglar esto Solo dame ese cubo No, es mi cubo Mainkra Rojo, dame el cubo Es una orden Tú no le dices qué hacer al más pro de Mainkra Nadie lastima a Naranja Yo voy a parar esto Nadie lastima a mis amigos Toma esto Creo que gané Voy a quitarle el cubo ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Creyeron que me vencieron No pueden ganarle al más pro de Mainkra ¿Pero qué rayos fue eso? Prepárense para perder, cristianos Esto será lo peor que les pudo haber pasado Corra ¿Pero qué es eso? Superdición No se preocupen Voy a destruirlo con esto Muere en nombre de Jesús Dame eso No se vale Adiós Cómete esto, rojo Eso no es ningún problema para el pro de Mainkra Espera ¿Qué está pasando? Rompele las piernas Rápido ¿Pero por qué no se rompe? Porque son de obsidiana No, mis amigos Te voy a destruir Nadie lastima a mi amigo Rompete en nombre de Jesús ¿Pero qué hiciste? Rompete en nombre de Jesús Suéltame Nadie le habla así al más pro de Mainkra Toma esto, cristiano No Lo está haciendo bolsa Con estos golpes me acuerdo de rojo Pobrecita carita Esta carita necesita estar en el río de Dios Así está mejor Hey, miren Allí está nuestro amigo Pónganse en posición Hola chicos ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto amarillo? Hola rojo Hola amarillo ¿Y cómo hicieron todas estas cosas? Lo hicimos con este cubo que nos encontramos Eso es un cubito Mainkra Cubito Mainkra Cubito Mainkra Cubito Mainkra No pueden ganarle al más pro de Mainkra No pueden ganarle al más pro de Mainkra Toma esto, cristiano Corra Rojo acaba de darnos una paliza Eso no era rojo ¿Y cuánta vida nos queda? No nos queda casi nada de vida Ay no Está volviendo ¿Creen que termine? Aún no termino Voy a destruir los cristianos Bueno chicos Podemos con él Saquen las armas ¿Armas? Las armas que teníamos se nos destruyeron en la batalla ¿Pero qué vamos a hacer ahora sin armas? Ya casi viene rojo No necesitamos armas ni armaduras Con las cosas que tenemos y con nuestra fe Podemos ganarle a rojo ¿Están conmigo? A ganar en el nombre del señor ¿Podemos ganarle? Claro que sí ¿Podemos? Podemos hacerlo en nombre de Jesús Ya casi llego Llegué, cristianos ¿En dónde están, cristianos? Esos cobardes se fueron a esconder Te venzo en nombre del señor Te destruiré Claro que no lo harás Sueltenme, cristianos Vamos a vencerte, rojo Estas son las vías del tren de la salvación ¿Quieres comerte un árbol? Toma eso Toma eso Toma eso Nooooo Mi cubito mainkra Tomaré eso Gracias Devuélvene eso, cristiano Yo te ayudo a mí Ok, mejor no Devuélvene eso, cristiano Aléjate de naranja Sueltenme, cristianos Aléjate del cubo Devuélvene eso, cristiano Nooooo Mi cubito mainkra Adiós cubito Que ha pasado? ¿Qué me está pasando? Me vencieron. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde estoy? ¿Por qué me siento así? Aquí estás tú. Así te queríamos agarrar. Por favor, perdonenme. No era yo cuyo hizo todas esas cosas. Parate, tenemos algo que darte primero. Está bien, me lo merezco. Háganlo rápido. Ahora chicos. Te extrañábamos rojo. También los extrañaba chicos. Bienvenido rojo. Bueno chicos, ¿qué opinan de comer algo y mirar la nueva película de los vengadores que salió con ese tipo violeta con el guante? ¿Qué pisé? Chicos, miren esto. ¿Qué es esta cosa? Ay no.